Si, si... ¡Ay no! No quería sacar... No, no... ¡Ahhh! Este es el... ¡Ven a ver! 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 ¡Ya! Ya, es para eso. Este es el vaso del equino que tiene una base, un borde caudal convexo, el otro borde que es el craneal, y el vértice que va hacia ventral, porque la base va hacia dorsal. ¡Tachán! Ah, y va siempre para la izquierda. Y el ilio esplénico se ve por la cara visceral, y se podría, eventualmente, distinguir la arteria esplénica, que vendría siendo esa. Y yo digo que es la vena. Ah, espérate acá. Esta es la arteria, definitivamente, porque es mucho más gorda. Entonces, esa es la arteria, esa es la vena, y vasos, el hijo nodo, acá, esplénico, son estas pelotitas de acá, y, bueno, debieran venir cosas del flexo celíaco, por los nervios, y... Eso, esa es la vena. Sí, eso. Eso es la vena.